Es una fronteriza con otra información, pues una comisión mixta del Ministerio de Obras Públicas de República Dominicana y ese organismo en Haití realizó un levantamiento en el puente fronterizo de la provincia de Dajabón ante los deterioros que presenta esta importante estructura vial. Melvin Toribio nos tiene más detalles en la siguiente nota. Ante el progresivo deterioro que presenta el puente fronterizo que comunica la República Dominicana y el vecino país Haití por la frontera norte entre Dajabón y Juana Méndez. Este día una comisión de obras públicas de ambos países realizaron un levantamiento de los daños que este presenta. Nosotros somos una empresa haitiana y quisimos coordinar con las oficinas de aduana de aquí, de República Dominicana, para hacer esa visita en conjunto, es solamente eso. El puente no está en una condición espésima. El puente tiene su problema y nosotros por eso vinimos a visitarlo para ver cómo se puede reparar. Pero reparar las pilas y arreglarnos unos cuantos gaviones y unas cuantas cosas. Pero no es que el puente se va a caer. Ni representa ningún peligro. Según explicaron los representantes de la comisión, el levantamiento de los daños que presenta el puente binacional será presentado a través de una propuesta al Ministerio de Obras Públicas de Haití y al Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, los cuales financiarán el proyecto de reparación del mismo. A día de hoy nosotros estamos haciendo una visita mixta, vamos a decir, de ambos países a el representante del Ministerio de Obras Públicas de Haití, en el caso nuestro, como director regional del Ministerio de Obras Públicas también. Y lo que hemos podido ver es que el puente no representa ningún peligro, está en condiciones, pero hay un proyecto que ellos le están preparando una propuesta que va a ser financiado por el BID para cualquier reparación y protección, yo diría más bien, para el puente, para evitar que en un futuro sucedan cosas que no deseamos. El puente fronterizo que comunica ambos países presenta un gran deterioro en diversas partes, donde ha generado gran preocupación, luego de que una comerciante haitiana cayera el vacío el pasado viernes cuando se dirigía al mercado fronterizo de Dajabón. La infraestructura vial que enlaza a los dos países recibe más de 15 mil personas cada lunes y viernes, así como también a cientos de vehículos de carga pesada, lo que se hace necesario su pronta intervención. En la zona fronteriza, Melvin Toribio.